La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Hoy, en un nuevo día, vamos a entonar esta preciosa melodía que se titula El juzgamiento. Y hermanos, no se olviden de suscribirse al canal de Maná de Vida y activar la campanita. Y también no se olviden de darle like. Esta canción que suena y dice así. Cuando el rey está en su trono, juzgará la humanidad con mano de vida. Cuando el rey está en su trono, juzgará la humanidad. Según sus obras ya pasadas, en este mundo tan cruel, en este mundo tan cruel. Según ella será premiado, la eterna inconfusión. Según ella será premiado, la eterna inconfusión. La eterna inconfusión. Según ella será premiado, la eterna inconfusión. Responderás, según tus obras, en los libros estarán. Según ella serás premiado. Si lo has sentado en buenas ores, responderás gozoso y fiel. A este grande yo momento Vivo eterno encontrarás Vivo eterno encontrarás Responderás según tus logras Y en los libros es tu lugar Según ya serás cambiado Vivo eterno encontrarás Según ya serás cambiado Vivo eterno encontrarás Vivo eterno encontrarás Si has andado en buenas horas Responderás gozoso y fiel Mana de vida en tu corazón Vivo eterno encontrarás Vivo eterno encontrarás Vivo eterno encontrarás Vivo eterno encontrarás